Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial Bueno aquí ya libera la hembras el segundo día de estar juntos La hembrita anda checando ahí como que se quiere y como que no arrimar al nido El macho sigue haciendo su trabajo debajo de aquí del vaso de unicel Pero vean la hembrita se va a andar fijando a ver si ya tiene no se suficiente nido A ver si la convencen en abrazarla no? Así que aquí se ven las rayitas Es lateralmente por las rayas verticales las que indican que está receptiva la hembra A ver si se alcanzan a ver acá de este lado Pero el machito ahí sigue trabajando haciendo el nido Está hasta la esquina ahí se alcanza a ver miren Esta parte de aquí es donde está todo el nido Este la hembrita ya lo vio y ahí se anda metiendo Cuando la hembra no está receptiva se la pasa acá en la esquina O con mucho estrés este Como te quisiera saltar de la misma pecera Así que cuando ven una hembrita que tiene las rayas verticales Y anda ahí observando el nido que está haciendo el macho Es indicativo de que casi es un desove este 100% seguro Pero antes de que se haga el desove y todas esas cosas Deben de tener alimentos vivos Que es lo más indispensable para el momento de criar vetas Ya que las larvas no se alimentan durante los 3 días Pero primeros días Pero a la siguiente Al cuarto y quinto día ya se ocupa un alimento vivo Aquí vemos el macho Aún no está listo él Él sigue preparando el nido Como que le dicen No espérate tantito Le doy unas cuantas mordiciadas Y alejo un poco a la hembra Ya que él sabe que el nido que aún está construyendo Pues no está de buen tamaño Y pues ahorita vamos a ponerle tantito este separador a la hembra Para que no me la vaya a matar o a maltratar Así que saludos amigos Voy a estar publicando el video Que continúa en esta serie Para la reproducción de los vetas Aquí ya le puse el separador Para que no la esté maltratando Y no tenga este Pues peligro la hembrita Así que saludos Y denle like Suscríbanse Activen las notificaciones Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!